Bueno, allá voy, allá voy con WireGuard, el terminal, el escritorio, NMC Click, en fin, con toda la paracernalia, vengo a darte otra vez la paliza como en otras ocasiones para hablarte sobre todo esto y algo que seguro que vas a disfrutar, no solo si utilizas Ubuntu con Nomesel como entorno de escritorio, no solo si utilizas Nomesel como entorno de escritorio, sino también si eres una aficionado los Tiling Window Managers, si disfrutas en la terminal como un gorrino, en fin, en cualquiera de las ocasiones o en cualquiera de las circunstancias, mejor dicho, vas a disfrutar con WireGuard y lo que te voy a contar en el episodio de hoy. Lo cierto es que, como te vengo contando en las últimas semanas, estoy liado, liado, liado con todas las extensiones de Nomesel, completamente liado. La semana pasada liberé Tunnel Indicator, una aplicación para gestionar túneles desde el entorno de escritorio, y esta semana le toca a WireGuard Indicator, aunque como ya te adelanté la semana pasada, la cosa fue al revés. Primero vino WireGuard Indicator y a partir de ahí fue Tunnel Indicator, aunque, si bien empecé primero WireGuard, lo cierto es que la he terminado después, y la he terminado después precisamente por lo que te voy a contar en el episodio de hoy. Pero no solamente he llevado WireGuard a la versión GTK 4.0, sino que además lo he mejorado considerablemente. Lo he mejorado considerablemente, pero sobre todo gracias a las aportaciones de determinadas personas que, precisamente en el repositorio de GitHub de WireGuard Indicator, me hicieron unas recomendaciones o me dieron pistas sobre cuestiones que iban a mejorar no solamente la aplicación, sino que me iban a abrir los ojos a todas las posibilidades que tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta de manera flagrante, como ya verás a lo largo de este episodio del podcast. Así que, nada, te dejo con él y espero que lo disfrutes una barbarita. ¡Soy Lorenzo y esto es Atareado.es! Este es el episodio número 311, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier servicio, sea cual sea el que quieras, el que puedas imaginar. Y todo esto lo puedes montar ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, 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 seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, voy directo al turrón. Voy a hablarte sobre esto de WireGuard, el terminal, el escritorio, el NMC CLI y sobre todo esto. Lo cierto es que hay algo que no termino de entender y no termino de entender porque no me cabe en la cabezota. Lo cierto es que no es ni la primera ni será la última vez en las que te hable de las bondades y maravillas de WireGuard, de las ventajas, de la rapidez, de la fluidez y de cómo de sencillo es integrar WireGuard dentro de tu ecosistema. Cómo te puedes conectar desde el exterior a tu sistema, a tu entorno local, a tu casa, vaya, con toda la seguridad del mundo utilizando algo tan sencillo, potente y fácil como es WireGuard. Bueno, pues lo que te digo es que no me termina de entrar en la cabezota porque en ningún entorno de escritorio está perfectamente ya integrado. Quiero decir, ¿por qué Nome no lo ha integrado ya perfectamente con su entorno de escritorio? No está integrado con Nomesel, no está integrado con KDPlasma, no está integrado con XFE, no está integrado con ningún entorno de escritorio. ¿Por qué? No lo entiendo, no lo entiendo y creo que es algo que es realmente necesario, realmente necesario para unos pocos, claro. Los que no utilicen, no tengan su propia WireGuard, no tengan su propia VPN, pues como que les dará lo mismo. Pero si tú la estás utilizando, ostras, poderte conectar con toda seguridad cuando te vas de viaje utilizando la VPN, pues es súper cómodo. Bueno, es súper cómodo, salvo que, ostras, no lo tienes disponible de una manera sencilla en tu entorno de escritorio. ¿Pero por qué? Pues no lo entiendo. Pero no solamente es esto, no solamente es que no lo tengas fácil para conectarte, sino que además si recurres a la terminal para hacerlo y tienes que generar un System CTL, Start, WG, Quick, ostras, lo tienes que hacer con sudo. Tienes que ganar derechos de administrador, tienes que ganar derechos de administrador para poder conectarte. Pero no solamente en el entorno de escritorio, por supuesto que también lo vas a tener que hacer si estás utilizando directamente desde un servidor con Ubuntu o con lo que tú quieras. Ostras, tienes que ganar derechos de administrador. ¿Pero por qué? ¿Por qué para conectarme a cualquier otra red no tengo que ganar derechos de administrador, no tengo que hacer sudo, no tengo que ser root? Y para esto sí. Es algo que no terminaba de entender. Pero bueno, ¿algo qué le vamos a hacer? En este interin, en todo esto que te vengo contando, hace unas semanas o un mes o más, no me acuerdo realmente cuándo fue, escribí un artículo sobre cómo podías gestionar el Wi-Fi desde la terminal. Realmente lo que te hablaba era sobre cómo podías gestionar cualquier conexión hasta la terminal. Bueno, es que es así. Con este NMC Clip, que es precisamente una de las cosas que te quería contar en el podcast de hoy, se puede hacer, pues todo lo que puedes hacer directamente desde el entorno de escritorio, lo puedes hacer desde la terminal. Y de una manera muy sencilla. Por ejemplo, si quieres saber todas las redes Wi-Fi que hay, es tan sencillo como escribir NMC Clip, Device, Wi-Fi, List. Con esto tendrías todas las conexiones. A partir de ahí, pues puedes seguir haciendo todo tipo de operaciones, pero tan sencillas como esas. Vaya, se trata de un lenguaje bastante natural y bastante sencillo. Y con esto puedes hacer cualquier cosa. Quiere decir, te puedes conectar a una Wi-Fi concreta, te puedes conectar a... En fin, te puedes conectar a cualquier cosa. Y como te digo, no necesitas derechos de administrador. No necesitas ganar derechos de administrador. ¿Por qué con WireGuard sí que hace falta ganar derechos de administrador? Pues no lo entendía. Bueno, total, que como te digo, en ese artículo pues está descrito perfectamente cómo puedes hacer todas estas cosas. Sin embargo, mientras escribía el artículo, no caí en que por qué no se podía gestionar también WireGuard. No caí en ese detalle. No me fijé. No me fijé en absoluto. Así que, bueno, escribí aquel artículo, lo detallé bastante para que cualquiera pueda utilizarlo de una manera relativamente sencilla. Y ahí se quedó. Como te decía, estas semanas he estado con el tema de las migraciones de las aplicaciones. Y claro, el primer paso es crear la librería esa para poder gestionar las configuraciones de una manera relativamente sencilla. Y que sea común para todas las extensiones. Y luego pues ir adaptando cada una de las extensiones. Cuando llegué a WireGuard Indicator, lo primero fue adaptar WireGuard Indicator a la versión de Nome 40. Una vez adaptada la versión a Nome 40, ya me pasé a Tunnel Indicator. Lo puse en marcha, publiqué el podcast, está subido ya directamente en las extensiones de Nomecell y ya lo puedes disfrutar. Y en ese momento salté de nuevo a WireGuard Indicator. Prácticamente ya lo tenía hecho. Ya era simplemente pues empaquetarlo y subirlo a Nomecell para que se pudiera distribuir desde allí. Sin embargo, igual que hice con Tunnel Indicator, lo que pensé fue, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos en GitHub. Si hay reportados pues alguna issue o cualquier otra cosa y vamos a darle solución. Y me encontré con que habían varias cositas. Claro, uno de los problemas que ya te he venido contando a lo largo del podcast era precisamente el problema de que había que ganar derechos de administrador. De manera que cada vez que te conectas a WireGuard, bueno, mejor dicho, cada vez que levantas alguna interfaz de WireGuard, tienes que meter tu contraseña. Porque ganas derechos de administrador. De la misma manera, cuando detienes cualquier interfaz, tienes que hacer la misma operación. O cualquier conexión, tienes que hacer la misma operación. Tienes que meter tu contraseña. Y esto realmente, pues, si lo haces de vez en cuando, es cómodo o no cómodo. Simplemente lo tienes ahí y tampoco te preocupa. Pero si estás entrando y saliendo en repetidas ocasiones a esto, pues, al final se convierte en algo incómodo. ¿Y qué demonios? Y también es incómodo si solamente lo tienes que hacer una vez, porque al final te cansas. Es que no le terminas de encontrar la gracia. Bueno, la solución. La solución, pues, vino precisamente de las issues que estaban en el repositorio de GitHub. Y allí se encontraban dos. La primera era que algunas personas, como era lógico y normal, lo que tenían era la instrucción que se utiliza para levantar el interfaz. Es decir, el sudo systemctl, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, mejor dicho, el systemctl. Star, wg, quick, madre mía, wg, quick, no sé. En fin, la instrucción. De verdad que me lío a veces. Tanto para levantar como para vagar. Bueno, pues esas dos instrucciones estaban metidas en el etc-sudoes. De manera que tú a tu usuario le das permisos y ya está. Pero claro, es necesario que la instrucción esté. Bueno, pues eso lo incorporé. Lo incorporé en la extensión de manera que tú, cuando utilizas la extensión, ahora tienes la posibilidad de decirle o de habilitar el sudo para que se incorpore en la instrucción. De manera que en vez de ser systemctl, star, wg, no sé qué, será sudo systemctl. En fin, que me lío y tú ya me entiendes. Esa era una de las posibilidades. Pero había otra posibilidad todavía mucho más interesante. Y era utilizar Nmcli. Nmcli. Sí. No sé cómo no se me ocurrió. Pero claro, cuando lo vi, cuando vi el issue y vi que hablaba de Nmcli, vaya, se me abrieron los ojos, pero tamaño paella. Así, como lo estás oyendo, me quedé fascinado. Yo digo, ostras, ¿cómo puede ser que habiendo escrito un artículo referente precisamente a Nmcli, no se me haya pasado por la cabeza? Claro, yo en ningún momento encontré que existía la posibilidad de gestionar WireGuard. Y dado que en el entorno de escritorio, en ningún sitio, aparece esa opción, que ningún entorno de escritorio tampoco la ha levantado, pues no lo he terminado de entender. Y digo, muchacho, pero si Nmcli está integrado ya con WireGuard Indicator, ¿por qué no está hecho así? Así que nada, fue la cosa coser y cantar, así como lo estás oyendo. Simplemente seguí unos sencillos pasos, que es importar el archivo de configuración. Importas el archivo de configuración como WireGuard y a partir de ahora, o a partir de ese momento precisamente, ya puedes hacer todo lo que te dé la gana. Y todo lo que te dé la gana significa saber el estado de cualquier conexión del tipo WireGuard, saber si está levantado o está detenida, levantarla. Por supuesto, por supuesto, sin pedir o sin requerir derechos de administrador y, por supuesto, de la misma manera que la levantas, la tumbas. Así de sencillo. Claro, lo primero fue probar y probar y probar y probar y darle vueltas en el terminal. Cuando vi que en la terminada aquello funcionaba todo perfectamente, que era tan sencillo como yo me imaginaba, el siguiente paso fue migrarla e integrarla dentro de WireGuard Indicator. De manera que, actualmente, está perfectamente integrado. Y tienes dos opciones. Una opción que te permite utilizar nmcline, otra opción que te permite utilizar sudo y, bueno, la opción en general. Todo esto ahora con el interfaz nuevo, con el interfaz migrado de GTK, bueno, de Nome 40. Y queda realmente espectacular. Pero no solamente esto. El problema de WireGuard Indicator hasta el momento es que tú tenías que dar de alta en la extensión los distintos servicios que también tenías configurados. Claro, esto, tal y como estaba hecho inicialmente, utilizando SystemCTL, etcétera, etcétera, pues no había manera a primera vista de hacerlo. Probablemente, a lo mejor, dándole una vuelta sí que lo hubiera podido hacer. Simplemente con haber importado todos los archivos que tengan el WG Quick. Pero no lo tengo tan claro porque, a lo mejor, necesitaba derechos de administrador y, en fin, a lo mejor hubiera sido un poco lío. Y, de esta manera, lo que hice fue que cada usuario dé de alta los servicios que quiera. Pero con NmClick esto es mucho más sencillo. Simplemente tienes que decirle que vas a utilizar NmClick y él ya no mira nada más. Lo que hace la propia aplicación es ponértelo todo deshabilitado y él es el que se encarga de traerte los servicios que hay disponibles. Y una vez con los servicios que hay disponibles y ya sin la necesidad de utilizar derechos de administrador, los levanta o los tumba a discreción. Así de sencillo. La cuestión es que ha quedado realmente espectacular. No solamente, como te digo, por el nuevo interfaz que está mucho más ordenado, mucho mejor, mucho más apetecible, por así decirlo, que con la versión anterior. Por supuesto, además de esto, he añadido el tema del intervalo de comprobación. Bueno, esto ya estaba anteriormente. Lo que sí que ha sido mucho más sencillo es ponerle nombres a cada uno de los servicios de WireGuard. Bueno, de las conexiones de WireGuard que se quieran utilizar, igual que el nombre del servicio. Está añadido, como te decía, el intervalo de comprobación actualmente. Yo lo he puesto en 5 segundos, pero no sé si 5 segundos es demasiado poco. Yo creo que lo suyo es poner un minuto, que cada minuto lo mire. De todas maneras, sucede lo mismo que sucedía con Tunnel Indicator. Todas estas comprobaciones se hacen fuera del hilo principal, dado que si lo hiciera en el propio hilo principal, cada vez que hiciera una de estas comprobaciones, lo que te ibas a encontrar es que Nomesel se quedaría como un poco detenido. Le entraría lag, le entraría una pausa, una pausa que no sabrías a qué es debida. Y es precisamente a eso, de que el desarrollador que haya montado la aplicación no ha tenido en cuenta que no puede trabajar con el hilo principal. De hecho, cuando estuve probando esta, en un momento determinado me equivoqué, metí la pata y lo dejé en el hilo principal. Y tuve que reiniciar la máquina, tuve que reiniciar mi equipo porque aquello no había manera de hacerlo. Y aparte de esto, bueno, está el tema del claro-oscuro y yo creo que poco más. Sobre todo lo que me parece súper interesante es esto de que no te tengas que preocupar en absoluto de importar los servicios que tengas, las conexiones que tengas de WordGuard, sino que simplemente con NmClick las importas. Las importas y las tienes ahí ya funcionando para lo que quieras, tanto para ponerlas en marcha desde la terminal utilizando NmClick, como si las quieres utilizar desde esta extensión. Que la verdad es que está feo que yo lo diga, por ser el padre y la criatura, pero ha quedado realmente espectacular. Ha quedado realmente espectacular y funciona muy bien. Otro de los cambios, y se me ha olvidado comentarlo, es que tanto en Tunnel Indicator como en esta aplicación lo estaba haciendo al revés. Estaba diciendo que si había algún túnel o algún servicio de WordGuard, alguna conexión de WordGuard que no estuviera conectada, que lo pusiera deshabilitado. Pero claro, esto realmente funciona al revés o debería de funcionar al revés. Es decir, que el icono que te dice si hay un túnel en marcha, con que haya un túnel en marcha debería de estar puesto, porque eso es lo que te tiene que preocupar. Claro, si no hay ningún túnel, pues entonces que esté completamente deshabilitado el icono, ya si aparece en forma grisácea. Y lo mismo sucede con el tema de WordGuard. En el caso de WordGuard, solo si todos los servicios de WordGuard, todas las conexiones de WordGuard están deshabilitadas, aparecerá en tono grisáceo. Mientras que si está una, con que esté una sola de tus conexiones habilitadas, ya aparecerá iluminado. Claro, ya te digo, yo inicialmente pensaba la otra opción, pero así es brutal. Así que ya has visto, de lo que siempre te digo, lo que siempre te comento, y es esa pequeña, ese feedback, ese feedback necesario, que a ti se te puede ocurrir en un momento determinado, a mí no se me ocurrió. Y eso que, como te digo, escribí el artículo, me peleé con él, estuve detallándolo al máximo, pero no caí en que WordGuard también se puede gestionar desde N.M.Clae. Es que es así. Por eso tener siempre la posibilidad de que alguien te dé su punto de vista, su feedback, te dé alguna idea de cómo se puede hacer una cosa o simplemente te haga un comentario. Te puede abrir los ojos, que en mi caso, como te digo, se abrieron como dos paellas, y lo vi claramente. Esa era la solución para todos los problemas. Aunque a pesar de todo, las otras opciones, es decir, la conexión vía sudo, es decir, ganando derecho de administrador, o la conexión inicial, las he mantenido. Las he mantenido más que nada por aquello de, ostras, has cambiado la aplicación, ahora ya no tiene nada que ver con la aplicación inicial, esto parece que no funciona o deja de funcionar, ahora no sé cómo va, deja de saber... De todas maneras, como te digo, el objetivo, el objetivo final de esta aplicación es que sea tan sencilla utilizar que no te tengas que calentar la cabeza. Por eso, precisamente, he puesto lo de las preferencias, que al habilitar la preferencia de N.M.Clae o N.M.Cli, depende, todas las demás se deshabiliten y no te tengas que preocupar por nada. Cuando la deshabilitas, pues entonces vuelven a aparecerte el resto arriba. Me quedan dos detalles por modificar de la aplicación. La primera es que, depende de cómo las carga, cada vez aparecen las extensiones, mejor dicho, las conexiones, pues en un sitio. No aparecen ordenadas de una manera determinada, sino que es completamente aleatorio. Esto lo tengo que cambiar. Pero tenía más interés en liberar la versión de WireGuard, en esta nueva versión, que en estos pequeños detalles. Sí, son pequeños detalles muy incómodos, pero detalles al fin y al cabo. Lo más importante es que empieces a utilizar la aplicación, en el caso de que la quieras utilizar, por supuesto, y empieces a sacarle partido. ¿Que no quieres utilizarla? ¿Que quieres seguir haciéndolo desde la terminal? Bueno, tienes N.M.Clae. Con N.M.Clae lo vas a tener solucionado. ¿Que no quieres hacerlo así? Bueno, pues opciones hay muchas. Y es que esto es una de las grandes maravillas de Linux, que para hacer lo mismo tienes una docena, un centenar, un millón de posibilidades. En fin, que me emociono y no está el horno para bollos. Nada, nada más que contarte. Simplemente espero de corazón que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que hayas sacado por lo menos la posibilidad de utilizar N.M.Clae con WireGuard desde la terminal. Y si no, desde la extensión. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que sea mucho más sencillo hacerlo. Recuerda que las notas del podcast están en atareado.es barra podcast barra 311. Recordarte, como te digo siempre, que este es un podcast de la red de la maravillosa, fantástica y estupenda red de podcast de sospechos habituales donde puedes suscribirte a esta maravillosa red donde encontrarás fantásticos podcasts en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ir con Linux y en este caso con N.M.Clae y también con N.M.Clae, ¿por qué no? Y con esta maravillosa extensión, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Gracias!